La Policía Nacional en el municipio de Arauca logró la captura de alias El Criollo, sindicado de pertenecer a la guerrilla del ELN. El sujeto fue capturado en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós cuando pretendía viajar a la ciudad de Bucaramanga. En las últimas horas, la Policía Nacional en Arauca logró la captura de alias El Criollo, sindicado de pertenecer a la guerrilla del ELN. El operativo se realizó en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós de la capital araucana. En un comunicado de prensa de la Policía Nacional en el departamento de Arauca, dice que en el marco de la operación Esparta, la sesional de investigación criminal del departamento de Policía Arauca captura alias El Criollo, presunto cabecilla de la comisión Rafael Villamizar de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, con injerencia en el departamento de Arauca y 30 años de militancia en este grupo armado ilegal. A este hombre se le atribuye la coordinación de un homicidio efectuado el 15 de septiembre del año 2020 en el municipio de Arauca, la amenaza a un comunicador social y el cobro de extorsiones a ganaderos y contratista. Este hombre, de 59 años de edad, oriundo del municipio de Arauca, pretendía abordar un vuelo hacia la ciudad de Bucaramanga en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós del municipio de Arauca, cuando fue capturado, deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio, rebelión, amenaza, secuestro extorsivo agravado y extorsión agravada. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Arauca para su respectiva judicialización. En el marco de la operación Esparta, la seccional de investigación criminal del departamento de policía de Arauca, captura alias Piollo, presunto cabecilla del LN, con injerencia en el departamento. Igualmente lleva 30 años militando en este grupo al margen de la ley. A este hombre se le atribuyen presuntamente la configuración de varios delitos como el homicidio, amenazas a un comunicador social, la extorsión. Igualmente, este sujeto de 59 años pretendía abordar una aeronave con destino a Bucaramanga cuando fue capturado por nuestros integrantes de la Policía Nacional.